La empresa Neuralink del millonario fundador de Tesla, Elon Musk, informó este jueves que fue autorizado por los reguladores estadounidenses a ensayar sus implantes cerebrales en humanos. Neuralink anunció que la autorización de la Administración Estadounidense de Medicamentos y Alimentos, U.S. Food and Drug Administration, FIDA, para su primer estudio clínico en humanos es un primer paso importante para su tecnología, que pretende que el cerebro interactúe directamente con ordenadores. En un tuit, Neuralink detalla en qué momento el proceso de reclutamiento todavía no está abierto, pero describe el movimiento como el primero para que, algún día, la tecnología de chips como implantes cerebrales ayude a mucha gente. Nos complace anunciar que hemos recibido la aprobación de la FDA para lanzar nuestro primer estudio clínico en humanos. Este es el resultado de un trabajo increíble realizado por el equipo de Neuralink, en estrecha colaboración con la FDA, y representa un primer paso importante que algún día permitirá que nuestra tecnología ayude a muchas personas. El reclutamiento aún no está abierto para nuestros ensayos clínicos. Anunciaremos más información sobre esto pronto. Neuralink ha mantenido pláticas con la FDA para probar sus implantes cerebrales desde hace años. En 2019, Elon Musk anunció que Neuralink comenzaría con sus ensayos clínicos en humanos en 2020. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.